¡Vaya y linda, venga! Pues todos, déjense, aparte somos poquitos. ¿Qué los hace venir hasta acá? El amor y la devoción a la Santísima Virgen María. ¿Hay templos de la Virgen de Guadalupe allí en Salvador? Sí, está la ceiba de Guadalupe. ¿La ceiba de Guadalupe? Sí. ¿En la capital o en algún...? Sí, en la capital. ¿Y por fe vienen hasta acá? Así es, por fe, por el amor de María que nos tiene cada uno de nosotros. Y la devoción y la fe que le tenemos a ella es muy grande. Para, con cada milagro que ella nos ha hecho, el amor más que todo hace a ella. Porque sentimos fe del amor de ella. Porque ella sí existe. Yo, en una oportunidad, tuve la oportunidad de conocer el Vaticano. ¿No hay tanta gente como aquí? No, aquí sí. Es el santuario más visitado de todo el mundo. De todo el mundo. En todas las religiones. No. No, pues qué bueno. Mucho gusto. Qué bueno. Mucho gusto. Gracias por venir. Ya saben.